La relación profesional entre Yaira Plasencia y Sergio George ha sido objeto de numerosos rumores y especulaciones. En una reciente declaración, Plasencia aseguró que ve al productor musical como su abuelito, una comparación que aparentemente no agradó del todo a George. «Para mí es como un padre, me fui al extremo de decirle abuelito porque mi abuelito era así, bien moreno», explicó luego la cantante buscando arreglar su respuesta inicial. Por eso, para aclarar toda esta situación, el equipo de «América Hoy» se comunicó con Sergio George, quien detalló el contexto de los comentarios de Yaira Plasencia. Lo del «abuelito» fue después de la conversación. «Siempre ella y yo bromeamos. Me tocó a mí esta vez». «La prensa ya siempre altera las cosas para vender titulares», respondió George, dejando entrever que la etiqueta fue fruto de una broma entre ambos. A pesar de la aclaración, los rumores sobre un posible romance entre el productor y la cantante han persistido. En medio de la entrevista con «América Hoy», Sergio George fue consultado directamente sobre su relación con Plasencia. «Entonces, por enésima vez, niegas tener un romance con Yaira», preguntó el periodista. Sergio George niega relación amorosa con Yaira Plasencia. La respuesta de George fue clara y contundente. «Me parece que estoy en un juicio como testigo, ¿eres fiscal?». «Broma mi hermano». «No sé cuántas veces tengo que aclarar eso», afirmó, dejando en claro que no existe un vínculo romántico entre él y Yaira Plasencia. No satisfecho con la negativa de George, el reportero redirigió la pregunta, indagando si el productor sentía alguna atracción por la cantante. «Entonces, te cambio la pregunta, ¿te gusta Yaira Plasencia como mujer?», insistió. La reiterada Inquisición parece haber colmado la paciencia del productor. «Ahora están poniendo en tela de juicio mi credibilidad como profesional, ¿tengo que enamorarme de todas las cantantes con quienes trabajo?». «Muchos años llevo en esto». «Nunca ha pasado ni pasará», respondió Sergio George enfáticamente, subrayando su profesionalismo y descartando cualquier tipo de relación íntima con Plasencia. A lo largo de su carrera, George ha trabajado con multitud de artistas en la industria musical internacional, ganándose una reputación de respetado y experimentado productor. Sin embargo, desde un inicio, su relación con Yaira Plasencia ha estado siempre relacionada con rumores de un vínculo más sentimental. Gabriela Herrera insinúa romance entre Sergio George y Yaira Plasencia. La cantante y bailarina peruana Gabriela Herrera generó controversia al insinuar que el productor musical Sergio George y la salsera Yaira Plasencia podrían tener una relación amorosa. Durante su participación en el podcast Casa de la Cumbia, Herrera comentó haber oído rumores que indican que los artistas son más que compañeros de trabajo. Herrera reveló que una de las razones por las que no colaboró con Sergio George, quien es estadounidense, fue su incomodidad con los repetidos intentos de éste para que se reconciliara con Yaira Plasencia, con quien Herrera mantiene una conocida rivalidad. Me dijo para juntarnos con Yaira para tomar un café, en un lugar abierto para que cualquier persona nos grave. Le dije que estaba ensayando, que no tenía tiempo, que quería trabajar con él, no con ella. No quise hacer la reunión porque no se me dio la regalada gana, mencionó la cantante, quien señaló que consideraba innecesario reunirse con Plasencia ya que no tenía intención de colaborar con ella. La excompetidora de Esto es guerra, insinuó que George buscaba beneficiarse económicamente de una reconciliación falsa entre ellas. Yo creo que él quería hacer un show. Herrera expresó escepticismo sobre la relación profesional entre George y Plasencia, criticando la falta de resultados significativos después de varios años trabajando juntos. Estuvo con Yaira cinco años y no logró nada, puntualizó la artista. Ellos más parecen pareja que estar trabajando, yo me he enterado por ahí unas cositas. Parece que no son solo trabajo porque yo con una persona no tengo esas confianzas. Yo si trabajo con alguien soy muy seria y franca con mis cosas. Para mí es muy dudoso, pero bueno. Yo he visto la relación de trabajo que tenían antes con la que tienen ahora, es completamente diferente. Me he enterado de cosas, pues, afirmó la cantante, quien descartó por completo trabajar con Sergio George porque no es una persona seria.